Cuando era estudiante se podía imaginar que iba a cambiar el láser por el bisturí, por ejemplo, que las mamografías o ecografías iban a ser en 3D o que una histerectomía se iba a operar por la paroscopia? No, quizás no. Hay otros avances que quizás me han impactado más, pero sí es verdad que no, que es impresionante lo de la medicina. Es un trabajo horroroso nuestro de tener que estar continuamente viendo todas las cosas nuevas que surgen, porque no todas también funcionan. Entonces hay que ser, por un lado, yo siempre he intentado ser súper pionero, estar a la última, porque creo que es parte fundamental de nuestra profesión, pero al mismo tiempo hay que ser un poco cauto, porque más de una vez ha fracasado con algún intento de introducir una técnica. Me gustaría que usted le explicara a la gente lo que es la gineurología. Hay una patología que padecen muchas mujeres que está asociada con todo lo que es el suelo pélvico, ¿no? Muchas veces debido a algún parto que haya sido muy traumático o al número de partos, otras veces también debido a la profesión y también hay factores hereditarios que pueden hacer una mujer, a partir de una cierta edad, presentes problemas que antiguamente los intentaban más o menos asumir o esconder y que hoy en día son totalmente inaceptables, como es la pérdida de orina o la pérdida de escapes incontrolados de heces, el descenso de la vejiga, el descenso, el prolapso que se llama, de la vejiga, del recto, de la matriz que se salga hacia afuera. Entonces son cosas que digo que antes eran quizás mucho más frecuentes que ahora. Ahora con las técnicas de la hora de los partos, atender los partos y con otras técnicas que se hacen de los ejercicios del suelo pélvico, ciertas cosas que hacemos para prevenir que esto ocurra se ven menos, pero también ahora que hoy en día son más inaceptables, o sea la mínima molestia o la mujer quiere que le pongamos solución, ¿no? Entonces la uroginecología o la patología del suelo pélvico incluye todos esos problemas asociados a esto que te he comentado, ¿no? En este caso la prevención o más que la prevención, tomar medidas según aparezca es fundamental. Pero está claro que en todas lo que podemos intentar hacer es prevenir para disminuir el riesgo que cualquier mujer, como no sabemos si hereditariamente va a tener ese riesgo o no, o si no sabemos si su parto va a ser traumático o no, pues hay un montón de cosas que podemos intentar hacer en las edades relativamente jóvenes para intentar prevenir que en una edad más adulta pues presenten estos problemas, claro que sí. ¿Nos daría algún consejo sobre esto, así como lo más básico? Lo primero, los partos, cómo se están atendiendo hoy en día en los partos, están marcando la diferencia a la hora de los tiempos de expulsivos y tal, o sea, eso quiere decir la cantidad de tiempo que está la cabeza del bebé justo antes de salir, ¿no? Que es cuando puso una mayor dilatación en todo ese espacio, pues cómo se están manejando esas situaciones ha ayudado un montón, ¿no? Y después también una cosa que creo que es fundamental es la rehabilitación después del parto o la rehabilitación en general, aunque no haya dado a luz del suelo pélvico, y evitar el estreñimiento, fundamental, evitar la obesidad, fundamental. Son cosas, digamos, los cuatro pilares básicos para intentar evitar los grandes esfuerzos, el estreñimiento, los partos traumáticos y hacer una buena rehabilitación, digamos, son los cuatro pilares para intentar minimizar el riesgo de que esto le pueda pasar a una mujer. ¿A qué edad tendrían que empezar las mujeres a ir al ginecólogo? Bueno, yo siempre les cuento a muchas madres que me preguntan quizás tres escenarios, o sea, realmente, una vez que empiezas a mantener relaciones sexuales, pues quizás es conveniente ir, antes no tiene sentido, a no ser que una chiquita joven de 14 o 15 años, pues por ejemplo, tenga unas reglas dolorosas, horrorosas, ¿no? que muchas las tienen, las pobres, ¿no? Entonces, no hay necesidad de decir, no, como eres muy joven, todavía no vas al ginecólogo, en esos casos sí. Pero si todo va normal, una niña que tiene sus reglas normales, algunas más dolorosas, otras menos, alguna falta, no ha tenido relaciones, pues realmente no hace falta, salvo en una ocasión, que es cuando se lo digo yo, cuando ellas ven que a lo mejor la chica ya puede estar planteándose tener relaciones sexuales. A mí me gustaría preguntarle por un tema que también, investigando, hemos visto que está muy en boda, ¿no? Que es la cosmetología vaginal. Nosotros justamente somos pioneros en la implantación de todas estas técnicas que llegaron hace más de 11 años, pues hoy en día es inaceptable que alguien, o sea, no tenemos por qué, nadie debería de tener que aguantar o resignarse a pasarlo mal porque nadie le daba una solución, ¿no? Claro. O sea, quédate cuenta que todo lo de resignación vaginal no solo es un tema estético, sino también es un tema funcional. Aunque al principio podía aparecer este tema hasta frívolo, pues yo creo que la gente no sabe muy bien de lo que se está tratando, ¿no? Es que estamos hablando de calidad de vida. O sea, estamos tratando de calidad de vida, calidad en la pareja, la relación de una pareja que se puede romper. En su profesión y concretamente la ginecología y todo lo que significa el mundo de la mujer, está todo inventado. Pues hay un montón de cosas que siguen estando pendientes y una de las asignaturas más pendientes yo creo que es la patología benigna, pero que en algunos casos causa estrago en las mujeres, que son los miomas. O sea, los miomas es una cosa que había muy poco interés, creo yo, ¿no? Con una cosa, una patología tan frecuente en las mujeres, pero que como se solucionaba, pues te opero y te lo quito, ya está. Pues no se había investigado, ¿no? Yo desde que llegué aquí de fuera, llevé 20 y pico años ya aquí en Tenerife, tuve la suerte de contactar con la Universidad de La Laguna, con el Departamento de Biología de la doctora Isa Bello y Teresa Almeida. Y bueno, con ellas se ha desarrollado una... O sea, yo me he encargado de proveerlas de miomas para el estudio, ¿no? Pero han hecho unos avances increíbles, que te lo juro, es una cosa para estar súper orgullosa del departamento, de esta gente que tenemos aquí en Tenerife, en la Universidad de La Laguna, que están haciendo unas publicaciones maravillosas y que hemos avanzado en nuestro conocimiento con los miomas de manera brutal, porque lo que aspiramos es que en un día, en un futuro, pues podamos tratar los miomas a lo mejor de manera, desde pequeñito, con una medicina, ¿no? No con cirugía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!